Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a hablar acerca de una noticia importante y es que Corea del Sur va a tener un salto importante en el mundo de las criptomonedas y en este mundo del metaverso así que pues bueno antes de empezar con el video te sugiero que si quieres ver más videos así le des like, te suscribas y comentes que otros videos quieres ver sin más pues iniciemos con este pequeño video, esta pequeña noticia parece que Seúl se convertirá en la primera ciudad importante en ingresar en el metaverso pero esto es lo que realmente significa cuando se trata de avances tecnológicos no hay duda que Corea del Sur siempre está cambiando con los tiempos y adaptándose al clima actual del mundo recientemente parece que Corea del Sur ha consolidado su estatus como una nación tecnológicamente avanzada ya que su capital Seúl se ha convertido en la primera ciudad y gobierno importante en ingresar en el metaverso digamos para muchas personas el término metaverso puede parecer algo sacado de una película de superhéroes en realidad no está muy lejos de eso y es una plataforma para hacer los aspectos de la vida que sean más accesibles para todos TN Wall Street Journal defiende el metaverso como un extenso mundo en línea donde las personas interactúan a través de los avatares digitales bueno ya estuvimos viendo un poco de esto en la información que estuvo diciendo Facebook que prácticamente planea lanzar un metaverso muchos ya tienen su metaverso por ejemplo tenemos Decentraland que es uno de los más famosos ya hay bastantes metaversos y básicamente es como un mundo virtual donde tú tienes tu avatar se pueden hacer muchas cosas como por ejemplo comprar una tierra virtual obviamente comprar un local, comprar un departamento, una habitación, un edificio y ya con eso obviamente hacer diferentes transacciones se puede hacer todo delimitado suponte que estamos viviendo en un mundo digital y puedes hacer prácticamente todo como estando en GTA digamos que compras un edificio en GTA y ahí puedes hacer ventas lo rentas, rentas todo el edificio y ya sacas ganancias obviamente en criptomonedas que sabemos que esto es el futuro anteriormente estuvimos viendo que prácticamente el futuro era internet y lo estuvimos viendo desde digamos los años 90 prácticamente y ahora el futuro son las criptos así que pues va a haber todo un negocio detrás de estos metaversos vamos a ver a ver cómo lo hace Corea del Sur sabemos que Corea siempre está a la vanguardia con la tecnología sobre todo pues es el internet más rápido del mundo va a estar interesante a ver qué ciudades son las pioneras en esto posiblemente las últimas que ingresen en esto van a perder mucho dinero las primeras en ingresar en estos negocios ya sea de las criptos, de los metaversos, de los ETFs podrían ganar potencialmente un impulso bastante enorme y pues sabemos que pues siempre la tecnología lo más avanzado de la tecnología hace que muchas empresas muchas naciones se posicionen entre las principales y pues tengan mucho capital, mucho dinero, buena infraestructura y gocen obviamente de mejor estilo de vida en promedio digamos sobre todo las personas que se dedican a las cosas que tienen que ver con la tecnología pero bueno el 3 de noviembre Seúl anunció que a través de este metaverso esperan poner a disposición varios de sus servicios públicos y eventos culturales enfocándose en la idea de la realidad virtual si el plan tiene éxito los residentes de Seúl harán de todo desde la comodidad de sus propios hogares incluida la visita al ayuntamiento virtual para hacer cualquier cosa desde un recorrido histórico hasta incluso presentar una denuncia civil oh my god, fuertes declaraciones una vez que la tecnología se haya desarrollado aún más muchos piensan que todo es posible en el metaverso desde asistir a clases, ir de compras e incluso presentar eventos deportivos en vivo como si fueran atletas con estos aváteres las empresas de tecnología quieren cambiar la forma en la que las personas viven sus vidas bueno si básicamente tú podrías ser digamos un deportista futbolista o también ir a conciertos de K-pop y tener un concierto más inmersivo con por ejemplo los chicos de BTS virtuales ya los chicos de BTS no tendrían que estar ahí físicamente sería más fácil, solamente tendrían que haber programadores o que los chicos de BTS hagan algún tipo de reunión ahí tal vez incluso con una pantalla o no sé en particular se ha compartido que los conceptos de películas como Reality Player One o el juego de los Sims donde el metaverso sería visto como una forma de escapismo de la vida real bueno incluso si puede ser muy bueno para las personas que tienen tal vez algún tipo de depresión o algo así y pues quieren escapar un poco de la vida real y esta sería también otra forma como de distraerte de tus problemas sin embargo cuando se hizo el anuncio en redes sociales muchas personas de todo el mundo tenían diferentes puntos de vista sobre el concepto si bien muchos lo elogiaron por permitir que aquellos que no pueden viajar tengan las mismas experiencias muchos lo han criticado por eliminar las interacciones humanas reales bueno es lo que les digo que sí siento que puede ser como un escape a la realidad pero también eliminar las interacciones humanas como que siento que no es tan saludable porque nosotros por naturaleza como que tenemos que pues estar en continuo socialización digamos y ya cuando salgas al mundo real posiblemente te vaya a costar un poco de trabajo si muchas veces uno que digamos está aquí como trabajando en redes sociales a veces va al mundo real y como que si es un poco diferente o raro como que te sientes un poco raro imagínense con los metaversos con más gente trabajando desde casa debido a la pandemia el metaverso pronto podrá convertirse en una nueva normalidad bueno sería interesante ver como realmente se convierte en esta nueva normalidad que todos están esperando pero por una parte podría ser muy bueno y divertido porque se podrían crear nuevas experiencias cosas que no sabíamos que podíamos vivir y posiblemente no será tan trabajoso como salir a otra ciudad a comprar algo se pueden desarrollar un montón de ideas pero sí va a ser tal vez de cierta forma un poco deprimente si te la pasas ahí todo el tiempo yo creo que lo saludable va a ser conectarte de vez en cuando pero luego hacer otras actividades físicas afuera de ahí y pues obviamente las empresas van a tratar de que tú te mantengas lo más posible ahí prácticamente que ya no salgas para nada de tu casa y que estés en el metaverso todo el día pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta la idea? ¿No les gusta? ¿Ya están casi en un metaverso? ¿Ya de por sí con los celulares estamos prácticamente todo el día ahí? ¿En internet o con las compus? ¿Pero ustedes qué opinan sobre esto? Bueno, esta era una pequeña noticia acerca de este metaverso sin duda pues esto puede ser bueno para los que tenemos invertidas algunas acciones o digamos algunas criptomonedas en empresas y así pero pues para la vida cotidiana también podría ser más fácil pero sí podría ser un poco más depresivo porque pues anteriormente no había tanta depresión sobre todo en jóvenes y así y ahora como que siento que con estas redes sociales a veces sí afecta un poco también de cierta forma a veces cuando sales a socializar también hay personas que son negativas y te afecta bastante también así que no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Afectará más estar en línea o estar en persona? No lo sé Así que bueno, suscríbanse para más contenidos como este dale like, comparte y comenta y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!